La gobernación del Cesar y la familia Martínez rindieron un homenaje este miércoles al ex-contralor general y ex-alcalde de Valledupar, Aníbal Martínez Zuleta, al cumplirse el cuarto aniversario de su fallecimiento. Estamos hoy haciéndole una ofrenda floral al doctor Aníbal Martínez Zuleta, ex-alcalde, ex-contralor, ex-diputado, ex-concejal, historiador, escritor y un hombre cívico de la ciudad de Valledupar. El gobernador del Cesar, Francisco Valle Angarita, destacó a Martínez Zuleta como el hombre y el político que le hizo grandes aportes a la región. Por muchos años nos entregó muchas obras, sobre todo un legado que le deja a las presentes y futuras generaciones. Cuatro años sin él, pero todavía lo sentimos en nuestros corazones. El doctor Aníbal Martínez representa para nosotros una inspiración, hoy como una nueva generación de servidores públicos, le damos importancia a todo el empeño, el corazón que le puso el doctor Aníbal Martínez, el ejercicio de su función pública. Para su familia existe una silla vacía en la casa desde hace cuatro años, espacio que no será posible llenar. Una silla vacía en la casa, la nostalgia, ahí tenemos la nostalgia por la ausencia de mi papá, hay unas personas que son irreemplazables. Nosotros lo queremos mucho y Aníbal hoy es un día inolvidable, para mí no estoy así como para un día pues ustedes, porque lo quisieron mucho, tienen sus amistades. El periodista Luis Mendoza Sierra lo destaca como el hombre de las comunicaciones que hizo la diferencia y que dejó muy en alto la bandera del periodismo. Digo que es un paradigma del periodismo, es un periodista integral, lo fue, un cronista excepcional, un escritor, los libros de Aníbal Martínez son una cátedra de cómo se escribe. En periodismo radial fue excepcional por sus análisis, por sus comentarios, por la forma de abordar los temas, por la profundidad que les daba. Para conmemorar el cuarto aniversario del fallecimiento de Aníbal Martínez Zuleta, se realizaron varios actos, como una ofrenda floral en el busto de Martínez Zuleta, en las acueras del archivo departamental y una eucaristía en horas de la tarde.